Eso, el agua de mar como beneficio para lo que es la alimentación humana, puesto que nosotros nacimos en el agua, Francisco, con lo cual ese 80% de agua que tenemos en nuestro cuerpo no es agua dulce. Si uno se lame en una lágrima o cualquier, digamos, secreción que tenga nuestro cuerpo, todas son saladas. O sea que, con lo cual ese 80% de agua que tenemos no pertenece a ese 0,5% de agua dulce que hay en el mundo, sino a ese 97,5% de agua que hay en el mundo que es salada. Pues entonces, imagínate, Pedro, el efecto que debe tener en nuestro organismo si ese 80% de nuestro organismo es agua y si todas las reacciones químicas de nuestro organismo se realizan en el agua, el efecto que tiene que tener en la salud la calidad de este agua es totalmente vital. Es decir, que si todos nuestros líquidos internos efectivamente son agua de mar a una concentración diferente de la que tienen ahora los mares por el proceso de evaporación, devolución y demás, nuestra sangre son 9 gramos de sales por litro, imagínate entonces lo que representa el darle a nuestro organismo renovación de agua de mar, no de agua de manantial, que siempre se nos tiene que estar haciendo una adaptación. Cuando nosotros a nuestro organismo le estamos dando el agua de mar, le estamos dando el mejor agua que le podemos proporcionar, por tanto, nuestro estado de salud automáticamente queda mejorado, es lo que decía el doctor Ángel Gracia. No hay ningún tipo de producto que podamos introducir en nuestro organismo que no tenga algún efecto tóxico. En cambio, el agua de mar que introducimos en nuestro organismo es justamente todo lo contrario, nuestro organismo la identifica como parte de sí mismo y por tanto todas las reacciones, todos los procesos vitales automáticamente quedan mejorados. Pero Francisco, mucha gente al hablar de estos temas con gente profana, pues como que yo hace cuatro días, ¿no? Te dice de que lo que es la sal es perjudicial, digamos, para el riñón. Sí, 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 sí. Que podría ser perjudicial para el riñón y que por tanto es una locura beber agua de mar. ¿Qué le dirías tú a esto? Bueno, eso era lo que anteriormente comentábamos también, es decir, hay unas ideas que tenemos formadas y que nos vienen de tiempo antiguo y que estas ideas, una vez que están afincadas en nosotros, cuesta mucho destruirlas. Tú anteriormente dices que probablemente el día que hablaron del tema del agua del mar, pues ese día faltaste a clase o a lo mejor estabas distraído. No, 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 no. Simplemente de este tema es que no se ha hablado nunca. Es decir, en ninguna universidad se está hablando de las aplicaciones y utilidades que tiene el agua del mar. Se habla de los provechos que le podemos sacar en cuanto a alimentación, explotación y demás para turismo, pero no del efecto que le podemos sacar justamente para lo que es nuestra salud. Por tanto, no forma parte de nuestra ideología. Hay a la que cualquier idea va en contra de las ideas que tenemos, simplemente lo que hacemos es que la rechazamos, o sea, consideramos de que, mira, las cosas que no conoces, mejor no probarlas por el efecto negativo que te pueden estar teniendo. Y si a eso añadimos, como dice el doctor Ángel Gracia, que hay unos intereses creados, pues entonces, bueno, ya estamos en el colmo. Bueno, yo no quiero ser tan mal pensado. Ángel Gracia le han ido dando muchos golpes. Es mucho el esfuerzo y la lucha que ha tenido con el agua del mar y lo único que ha tenido es alguna palmadita, pero nada más y muchos desengaños. Yo no tengo tanta experiencia y, por tanto, quiero creer más en la bondad de la persona y, por tanto, considero de que quizá es estas ideas que tenemos preconcebidas y que cuesta mucho el poderlas eliminar y que tienen que ser las acciones de Pedro o de Ángel Gracia con el libro que nos ha escrito que poco a poco nos tienen que ir cambiando. Pero efectivamente son ideas falsas. ¿Se puede encontrar este libro en España? ¿Está publicado aquí? Sí, la primera edición que me sacó la editorial Morales Torres, esta está agotada, pero la que posteriormente se hizo expresamente para la fundación de esta, seguimos teniendo todavía algunos ejemplares. Es decir, que poniéndose en contacto con la fundación Aquamaris, efectivamente, podemos facilitarles libros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, no sé, reservamos un poquito, queríamos hablar más tiempo sobre salud, pero, en fin, parece que la conexión no es posible por el momento. Y nos reservamos un tema importante, porque, claro, a cada uno le puede motivar una cosa u otra, ¿no? Hay quien, después de los números que acabamos de decir, socialmente hablando de esa serie de personas que mueren cada año, pues, suficiente como para que uno salte de la silla, ¿no? Otros, pues, pueden decir, bueno, el tema de agricultura. Inclusive, te diría, incluso por gente que pueda tener terrenos que sean estériles, el poder decirles, mira, tu terreno estéril, que ahora es un desierto y que no vale nada, pues, posiblemente, si tú estás plantando y empiezas a tener un regadillo de golpe, oye, pues, igual se te revaloriza ese terreno. Oye, pues, igual a esa persona, pues, por ahí, por ahí que le motiva, pues, bueno, bienvenido sea, ¿no? También en el tema medioambiente, pues, un poco lo que hablábamos. Esas piscinas que, en vez de con agua dulce y cloro, que hay que seguirle echando continuamente, llenas de agua de mar, pues, podrían tener muchísimas más ventajas, sobre todo para la salud. O sea, sería, digamos, porque el agua también la recogemos por osmosis, ¿no? Es decir, por la piel se está recogiendo ese agua. Siempre se ha dicho que cuando tienes alguna cosita en la piel y tal, pues, mira, bañate en el agua de mar, que siempre cura, ¿verdad? Eso sí, eso sí, ese día sí fui a clase. Eso sí se suele decir, ¿no? Lo que no se decía es de beberla, ¿no? Pues, esas piscinas, esos campos de golf que se están regando con agua dulce, con ese 0,5% de escasa y cara agua dulce, o incluso el ahorro de, por parte de cualquier municipio, de regar con agua de mar, digamos, pues, lo que son las calles, pues, por las noches o cuando corresponda. Bueno, hay una cosa, bueno, el tema salud quizás se nos ha quedado un poco así, yo creo que lo retomaremos ya. Pero, fíjate que, te interrumpo, justamente en todos estos temas que estás tocando ahora, claro, incidimos muy fuertemente contra los intereses de terceros. Hace poco tuvimos la Expo de Zaragoza. Bueno, Ángel Gracia participó en la Expo. Los esfuerzos que tuvo que hacer para que le dejasen hacer su ponencia sobre utilización del agua del mar, justamente para todo esto del medio ambiente. Porque, claro, es que la Expo de Zaragoza, una de las empresas que patrocinaban gastos y demás eran las desaladoras. Claro, la idea de Ángel Gracia va en contra de este negocio, porque, claro, es que el agua del mar, para que entre a zonas que son desérticas o para que entre para hacer grandes depósitos de riego y demás, lo único que se necesita es hacer un canal, y claro, y esto es poca inversión. En cambio, desalar el agua precisa para regar un campo de golf o para poder abastecer a una ciudad, esto sí que realmente tiene unos intereses y un coste. A ver, me dan una buena noticia y es que seguimos, hemos recuperado la llamada con Ángel Gracia. ¿Ángel? Sí, hablando. Disculpa, las comunicaciones nos han jugado una mala pasada y nos hemos quedado con muchas ganas de seguir hablando contigo. Perdona, ya te digo. Ángel, ¿qué estabas comentando? Bueno, estaba comentando que me preocupa mucho esa bota militar que aparentemente se ha levantado y nos puede pisar a través de todo lo que está promoviendo este señor Magín, para que nosotros nos sigamos hablando de lo que es la prevención, porque es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Entonces, a través del agua de mar, nosotros estamos derrotando los mitos que las universidades, que los gremios médicos, biólogos, farmacéuticos, etc., le hacen la guerra a todo lo que sea gratis, a todo lo que la naturaleza nos envía, como es el sol y el agua de mar. Entonces, nos han tirado una cantidad de mitos que han desprogramado a la gente para que no ame la naturaleza, porque en la naturaleza está toda la sabiduría y no hace falta ser médico, no hace falta ser biólogo, no hace falta ser veterinario, para observar lo que todos los días vemos en las aguas de los océanos y el sol que nos ilumina y que sin ellos dos no habría vida. Entonces, nos han tirado los famosos mitos de que el agua de mar está contaminada, de que el agua de mar puede tapar los riñones y crear insuficiencia renal, y como estaban hablando antes, de los 200.000 náufragos que mueren, y que se podrían no solamente hidratar, sino nutrir, porque resulta que nuestro modelo a seguir es lo que sucede en alta mar con los mamíferos marinos, nuestros primos, y lo que sucede igualmente con los peces. Entonces, ellos no padecen de ninguna enfermedad, del tipo de infección, o sea, de pandemia, de todo esto que nos han querido meter esta gente, como por ejemplo lo de la gripe aviar, en la que intervienen un cerdo, un ave y un mamífero, digo un mamífero pero humano, y que pareciera que hubieran tenido una orgía sexual y fabricaron un virus recombinado, etc. Todo lo que es el significado de que el agua de mar no está contaminada, los mitos que nos han metido, de que no tapan los riñones, y de que se podrían salvar esos náufragos en alta mar, si supieran lo que tienen que hacer, y cómo se deben hidratar, y para eso hemos escrito libros que aparecen en el proyecto Matriz, como la dieta del delfín, porque dieta, el significado de dieta es estilo de vida, entonces es un estilo de vida que es el que hacen los peces y los mamíferos marinos en alta mar, y no padecen de las enfermedades. En alta mar no hay farmacia, no hay médico, no hay veterinario, no hay nadie que entorpezca la vida de alta mar, que es la que nosotros tenemos que imitar. Pero resulta que en las universidades no se enseña nada de esto, no se está haciendo lo que sería una programación a nivel de las escuelas en el campo de la biología, afortunadamente ahora en Zaragoza hay un movimiento para cambiar todo lo que es la educación respecto a la biología, porque yo en Zaragoza mismo, estando en la Expo del 2008, yo todas estas cosas del agua del mar, que seguramente han escuchado de parte de mis colegas, todo eso yo lo he discutido, pero con gente importante, no solamente en Zaragoza, con el rector Manuel López, un rector que además ha trabajado en la facultad de veterinaria donde yo estudié veterinaria, ese señor no puede aceptar los principios básicos de la salud, ni su departamento de fisiología con los que yo hablé. Yo quiero decir que he estado discutiendo este tema del agua del mar con todas las cosas que ya han dicho los otros colegas, con esta gente, pero también lo he hecho con Jean-Michel Cousteau y todo su séquito en el que estaba... y Silvia Erd. Dos famosos que han salido en la prensa durante este año, muchas veces, todos ellos, incluido las universidades de otros países como aquí en Estados Unidos, saben del tema del agua del mar. No ha habido uno solo de ellos, especialmente Cousteau, que debería de saber quién era René Quintón porque fue francés, no tenían ni idea ni querían saber nada del agua del mar. Cousteau, hablamos del hijo, ¿no? Del hijo del famoso Cousteau. El hijo de Jean-Michel Cousteau, que en el 2009, el año pasado, en agosto, tuvimos aquí el Forum, mejor dicho, el Green Forum Oceans en Miami y yo me infiltré ahí, porque afortunadamente tengo todos los títulos que me permiten presentarme y entonces a veces cometen el error de dejarme entrar. Bueno, y yo les he dicho a esa gente, al rector de la universidad, a decanos de las facultades de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Veterinaria, al Colegio de Veterinarios al que pertenezco en Barcelona. Toda esa gente sabe y tiene mis libros, especialmente el zar de las vacas locas, el famoso Badiola. Badiola es el presidente de la Federación de Veterinarios. Badiola es una persona que en un congreso dijo que el 30% de la carne que se vende es agua y que la culpa la tenemos los veterinarios. O sea, un señor que dice eso, luego es el primero que sale a ayudar y a decir que todos nos tenemos que vacunar cuando la peste a guiar. Este señor ha tenido polémicas conmigo y las presentó, la presenció, por cierto, en Barcelona, en la estación de Sáenz, el profesor Francisco Sánchez. Entonces, toda esta gente sabe lo que es el agua de mar, sabe que se puede utilizar en los humanos para prevenir y curar todas las enfermedades. Saben que se podría utilizar en la ganadería, en vez de las bolas de sal, para que los animales produjeran más. Eso se lo comprobó ya en Estados Unidos un señor que se llamaba Maynard Murray. Todo eso está escrito, todo eso lo hemos publicado, todo eso lo venimos publicando en el proyecto Matriz, pero no lo quieren oír, no lo quieren ver, no quieren darse cuenta de la realidad. Tengo que explicar que lo de las bolas de sal es que por lo visto los animales, si les das agua dulce, pues finalmente tienen una carencia de sal y hay que darle unas bolas de sal, con lo cual sería más lógico darles agua de mar. Exactamente.